Hola, yo soy Magali Capriles, con fundadora de la marca Güell. Bienvenidos a nuestro Güell Talk de glucosa y salud metabólica. Hoy estamos aquí, me emociona muchísimo introducir a Bea Larrea. Por fin tenemos el honor de tenerla en carne propia. Ay, qué lindo. Bea es nutricionista y health coach holístico. He escribido este libro que se llama Tu cuerpo en llamas. Tiene un montón de certificaciones impresionantes. Está súper bien formada en términos de nutrición, también en nutrición para niños. Pues me describiste muy bien. Siempre te describimos muy bien en este espacio. Bea, ¿qué es la glucosa? ¿Y por qué es tan importante? Y un poco también, ¿por qué te adentraste tú en este tema? ¿Por qué te llamó la atención? Bueno, todo empezó hace dos años, más o menos, que yo me harté que todo mundo me decía las lentejas engordan, el plátano engorda, todo en esta vida engorda, menos el aguacate y el pescado. Me frustraba muchísimo. ¿De dónde están diciendo todos que las lentejas engordan? A ver, ¿cómo puedo yo saber si las lentejas realmente engordan? Aunque está mal dicho el término engordan, pero... Sí, te entiendo. Entonces dije, ¿cómo lo puedo hacer? Ya sé, necesito saber cómo sube la glucosa, las lentejas, cómo está reaccionando mi insulina y con eso puedo saber si este alimento me está, está mal dicho, pero me está subiendo la glucosa o me está engordando. Entonces me puse un sensor de glucosa y ahí empezó el viaje. Entonces llevo dos años con un sensor de glucosa y me he obsesionado con el tema porque me apasiona el tema de las hormonas. ¿Y la glucosa qué es? Es cuando tú comes algún carbohidrato o alguna proteína, tu cuerpo lo transforma en moléculas de glucosa y esa glucosa se utiliza para que entre a tu mitocondria, a tus células como energía, a tu cerebro, a tus músculos y lo que no utilizas como energía se guarda como grasa para cuando venga el invierno, para cuando venga una guerra, una glaciación. Además que nuestro invierno nunca llega, entonces seguimos acumulando grasa. Y esto viene en los carbohidratos y en exceso de proteínas. ¿Las grasas no tienen? Las grasas no, las grasas llevan otra ruta metabólica. Yo aquí no veo ni malos ni buenos, veo la moderación y el intentar a lo largo del día meter alimentos que van a ser más positivos para tus niveles de glucosa. Entonces cualquier cosa que tenga carbohidrato, el cuerpo lo va a convertir en glucosa. La fruta no es el problema porque la fruta está empacada en fibra y en nutrientes que va a hacer que tu cuerpo reaccione de manera diferente. El problema son los concentrados de frutas. Eso era mi próxima pregunta. Entonces, ¿qué es el ultraprocesado? En una naranja no viene un concentrado de zumo de naranja. Tiene la naranja con su fructosa natural, con fibra. Tú intenta comerte siete naranjas. No puedes, te cansas de masticar. Porque la naturaleza está diseñada para que te comas una naranja. Te llena. En un concentrado. La fibra te llena. La fibra te llena y te cansas de masticar. En un concentrado de jugo de naranja tienes siete naranjas sin fibra y te la puedes tomar tranquilamente en un segundo. Entonces, no todos los carbohidratos son iguales. ¿Y por qué? Porque no van a soltar esos niveles de glucosa de la misma manera y a la misma velocidad. Ok. ¿Por qué es importante para todos saber de este tema? Porque hay como un mito de que, bueno, o sea, por lo menos yo llevé el sensor todo el verano y cada vez que alguien me lo veía me preguntaba, ay, pero tú eres diabético, ¿por qué lo llevas? Bueno, el tema de la glucosa se va directamente al tema de la salud metabólica. Entonces, sabemos que el 70% de la población occidental tiene una mala salud metabólica. ¿Y qué significa eso, vea? La salud metabólica. La salud metabólica es la salud de tu metabolismo. ¿Qué tan eficiente es tu metabolismo en convertir la energía que consumes de los alimentos en energía para tus células y para tu día a día? Entonces, ese es tu metabolismo. ¿Qué tan eficiente es tu metabolismo? Es tu salud metabólica. Y uno de los parámetros de esa salud metabólica es la insulina y la glucosa. Entonces, cuando tú consumes glucosa, ¿qué sucede? O sea, entonces tú te tomaste un zumo de naranja con pan en la mañana, entonces tus niveles de glucosa suben. ¿Qué pasa en ese momento? Tu páncreas empieza a secretar una hormona. Esa hormona se llama insulina. Entonces, atrás de los niveles de glucosa empieza la insulina a subir. ¿Por qué? Porque si tú no guardas estos niveles de glucosa, tu cuerpo se inflama, se glica, es muy peligroso, pregúntale a los diabéticos. Entonces, la insulina dice, tengo que guardar esta glucosa en algún lugar porque si no, me voy a enfermar. Entonces, la insulina guarda los niveles de glucosa. Entonces, esa subida que te dio por ese zumo y ese pan cae para abajo y ahí te da una hipoglucemia. Entonces, ahí tienes ansiedad, tienes antojos, quieres un refresco, quieres un café. ¿Por qué? Porque una manzana no te va a levantar. O sea, necesitas algo que te levante. Entonces, sube y baja, sube y baja. Ahí está, montaña rosa de niveles altos y bajos de glucosa va a ir de la mano con niveles altos y bajos de insulina. ¿Y eso por qué me importa, Bea? Porque la insulina, antes se pensaba que era la hormona de la diabetes, pero no, no es la hormona de la diabetes. La insulina es la hormona que te hace guardar grasa. En cualquiera de tus órganos, grasa visceral. La insulina es la hormona que hace crecer y guardar cosas. Entonces, si tú tienes insulina alta constantemente, ¿qué está pasando con tu cuerpo? Estás guardando grasa constantemente. Entonces, ¿qué sucede? Empiezas a subir de peso y dices, bueno, ¿y qué pasa si subo de peso? No es una cuestión estética, es una cuestión de salud, porque sabemos que la grasa, sobre todo la grasa visceral, está constantemente secretando sustancias inflamatorias, citoquinas inflamatorias que encienden tu cuerpo en llamas. Son parámetros de esa salud metabólica, de esa salud de tu metabolismo. ¿Qué tan eficiente está siendo tu metabolismo en quemar y no guardar esa grasa? Yo te tenía una pregunta sobre eso. Cuando me estaba leyendo tu libro, que los nutricionistas tienen toda la vida diciéndonos que tenemos que comer cada cierto tiempo para mantener el metabolismo acelerado. Y en algún sitio leí que era un mito, porque efectivamente tú tienes que dejar que esos niveles de insulina bajen para que tu cuerpo también pueda hacer ese trabajo de quema de grasa. Claro, totalmente. Eso yo creo que es uno de los peores errores que hemos cometido los nutricionistas a lo largo de la vida, que es la nutrición que se nos enseñó en ese momento. Es que ahora, como actualizas tu iPhone, pues también tenemos que actualizarnos en el mundo de la nutrición. Entonces, ¿qué sabemos hoy? Que el estar picoteando todo el tiempo, claro que mantiene tus niveles de glucosa estables, pero estables altos. Entonces, esa salud metabólica se va a deteriorar, porque tu cuerpo necesita momentos de comida y momentos de ayuno. Entonces, después de las dos horas de que hayas comido, se activan diferentes complejos, por ejemplo, el complejo migatorio motor, que ayuda a que tu cuerpo sea más eficiente y tu metabolismo sea óptimo. Para la población general, eso de estar picoteando es uno de los peores errores si hablamos de salud metabólica. Eso y no hacer ningún tipo de ayuno por la noche. Entonces, nada a las 10 de la noche y desayunar a las 7 de la mañana. No, o sea, el ser humano estamos diseñados para periodos de abundancia y periodos de escasez. Sí, tú decías algo en tu podcast que me gustó también, de que vivimos en un periodo de abundancia con cuerpos diseñados para escasez. Exactamente. Eso me pareció genial. Y hasta el cual, tenemos unos cuerpos que están diseñados para ese tipo de cosas, para ayunar por periodos de escasez, y vivimos en una sociedad y en una industrialización que está todo el día dándonos exceso de glucosa y de todo. La gran mayoría de las enfermedades que matan a la mayoría de los occidentales se llaman las enfermedades de la opulencia. Nos morimos de enfermedades que tienen que ver con la abundancia. Diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, que son multifactoriales. Y la mayoría son enfermedades metabólicas también, ¿no? Tienen una base en el metabolismo. Ya sabemos que, por ejemplo, el Alzheimer ya se conoce como diabetes tipo 3, ya sabemos que el cerebro también se vuelve resistente a la insulina. ¿Cómo sé si tengo buena salud metabólica? Me convences, pero dime cómo sé. Bueno, por una parte puedes hacer una analítica, entonces necesito que te hagas insulina en ayunas. Esto es súper importante. Es mucho más importante que tu glucosa en ayunas. ¿Por qué? Porque tú, Magali, y yo, Beatriz, las dos tenemos 75 de glucosa en ayunas, que ese es un parámetro de que también está tu salud metabólica. Entre 75 y 85 glucosa en ayunas. Vamos al médico, las dos. Tú tienes una insulina en 30 y yo tengo una insulina en 4. ¿Tú crees que nuestra salud metabólica es igual? Tenemos 75. No. ¿Por qué? Porque la insulina en ayunas nos dice qué tan fuerte está luchando tu cuerpo para mantener esos niveles de glucosa en 75. Entonces, mi cuerpo tiene niveles de insulina muy bajos, quiere decir que tengo una mejor salud metabólica, utilizo muy poca insulina para cumplir esas funciones, mientras tú, tu cuerpo está inundado en insulina. Sí. Y eso es el tren, estás subiendo al tren de una enfermedad metabólica, siendo una de ellas la diabetes. El problema de la diabetes es que nos bajamos en la última estación. No te están diciendo, cuando empiezan a ver que tu insulina está subiendo, que tu glucosa está subiendo, que tus triglicéridos están un poco altos, no te dicen, oye, aquí veo que algo no va bien y vamos a intervenir. No, te ven un poco alto y te dicen, bueno, regresa cuando tienes diabetes. ¡No! O sea, ¿dónde está la prevención? Tenemos que, nuestro sistema de salud está basado en curar, no en prevenir. Entonces, yo necesito que cada persona se vuelva el director general de su salud, sepan leer una analítica, sepan qué pedir, sepan qué es la insulina. Los niveles de insulina tienen que estar entre 3 y 10. Si tu insulina está en 14, entonces dices, algo no va bien. Ya. Entonces, si tu glucosa está en 100, tu insulina está en 14, pues sabes que probablemente todo este tema en tu cuerpo no está funcionando de una manera óptima. Sí. Guau, sí, yo me tengo que hacer ese examen de la insulina en ayuno. Me parece súper interesante. Una pregunta sobre lo que decías de cómo subir y cómo bajar. Porque yo que llevé el monitor puesto como dos meses, yo a veces veía subidas y bajaba súper agresivas, pero de repente veía una subida agresiva, pero luego la insulina se comportaba de una manera bien y bajaba lentamente. O al revés, de repente subía lento, pero la insulina la bajaba súper rápido. Depende mucho del cuerpo, tú podrías decir que hay alguna, las dos que hay que cuidar más. Ok, todas hay que cuidarlas. Primero hay que decir que cada persona es un mundo. Yo que he visto gráficas de cientos de personas, ninguna gráfica es igual. ¿Qué quiere decir? Que las personas tienen diferente tolerancia a los carbohidratos, las personas reaccionan diferente dependiendo de su microbiota, de su edad, de su perfil hormonal, cuánta masa muscular tienen, en qué momento del ciclo menstrual estamos, qué tan bien dormiste, cómo están tus emociones. Si estás tomándote un pan con un zumo de naranja con tus amigas, riéndote, pasándola bien, o si lo estás tomando mientras tu hijo te avienta la comida en la cara, entonces eso también tu cuerpo va a reaccionar diferente. Entonces no hay un solo factor que va a determinar esa subida que vas a tener. Aunque tú, Magali, con tu sensor, comas lo mismo todos los días, verás que la reacción de tu cuerpo es diferente dependiendo de los factores que están alrededor de lo que hayas comido ese día. Entonces eso, número uno. Número dos, claro que nos importa que esa subida no sea de más de 30, 40 puntos. No tiene que ser exacto por varias razones. Una, porque cuando tú tienes esa subida pronunciada, se secreta más insulina y la insulina es esa hormona que va a producir grasa. Número dos, cuando hay una subida pronunciada se genera inflamación sistémica, de mi libro, se genera glicación. Piensa en un chuche, o en una paleta, no sé, una chupa chup. Una piruleta. Piruleta, exacto. Ves que es muy pegajosa. La glucosa es pegajosa. Pues imagínate que en tu cuerpo está lleno de estas moléculas pegajosas. Entonces se va glicando, se va caramelizando todas tus proteínas y al final es un marcador del envejecimiento, la glicación. Ahora, eso no quiere decir que si un día tuviste un pico tienes un problema. No, son esos picos pronunciados todo el día, cuatro veces al día, picos de 170. Ahí es donde puede haber un problema. Entonces fijarte que ese pico no sea más de 30, 40 puntos. Yo les puedo dar un resumen. Come alimentos naturales. El problema es el ultraprocesado, todos los ultraprocesados con harinas, con sal, con azúcares refinados. Pero bueno, entonces, más o menos que no tengas mucho pico de glucosa. Número dos, ¿qué tanto está cayendo esa glucosa? Te da hipoglucemia reactiva, eso quiere decir que a las dos horas te estás muriendo de hambre, tienes ansiedad, tu cuerpo está sacando, está secretando cantidades masivas de insulina, entonces te da una bajada demasiado pronunciada y luego tienes ansiedad. Número tres, ¿qué tan rápido regresaron tus niveles de glucosa a tu base? ¿Por qué? Porque yo tengo personas que sí, les da un pico de 40, pero toda la tarde se mantienen altos. ¿Qué nos está diciendo eso? Que tu insulina no está funcionando bien, ¿por qué la insulina no lo está pudiendo bajar? Entonces necesito la analítica y necesito el sensor y necesitamos optimizar la dieta para ti, que no es la misma dieta para mí. A veces pasa que las personas no tienen ni idea, se ponen un sensor y dejan de comer cualquier carbohidrato porque les da una subida. Es que no se trata de eso. O sea, los carbohidratos son una parte esencial de nuestra alimentación y un macronutriente importante. Yo lo que quiero es enseñarte cuál es la manera óptima de comerlo. No es lo mismo comer un plátano solo que comer un plátano con cinco almendras. Entonces trata de que comamos de todo dentro de una alimentación natural, pero de una manera optimizada. Y en temas de cantidad, por ejemplo, o sea, si te comes cinco meréis, obviamente no vamos a tener una subida porque tienen mucha grasa. Pero los frutos secos también tienen carbohidrato o no? Tienen carbohidrato pero tienen poco. Tienen también algo de proteína pero su macro más importante es la grasa. Entonces funcionan como freno de amante. O sea, si te comes 100 gramos de anacardos en una sentada, ¿eso te subiría la glucosa? No, no te sube la glucosa pero ahora, esto es muy importante. Estamos entrando en una nueva era en el mundo de la nutrición. Una nutrición personalizada donde cada vez va a haber más dispositivos que te ayuden a medir diferentes marcadores. Hoy tenemos la glucosa pero la glucosa no es el único marcador. O sea, también tenemos la inflamación, también tenemos el ácido úrico que todavía no hay sensores que lo midan pero en un futuro cercano vamos a tener sensores que van a medir todos estos parámetros. ¿Por qué te digo esto? Porque la glucosa no es el único. ¿Para el sensor qué es mejor? ¿Unas patatas fritas o una patata al horno? ¿Al horno? No, fritas porque tiene grasa. Ah, wow. O sea, va a subir menos. Claro. Pero para tu salud es mucho mejor la patata al horno. Totalmente, claro. Entonces, a lo mejor una carne con patatas fritas no te sube mucho pero sí te subiría la inflamación y sí te subiría el ácido úrico. Entonces, hay que utilizar el sentido común. Yo les hago un resumen de todos los marcadores. ¿Qué tienes que hacer? Llevar una alimentación variada con un poco de todo basada sobre todo en plantas. Eso no quiere decir ser vegetariana. Claro que un poco de proteína animal, también proteína vegetal, muchas verduras, un par de frutas al día, grasas saludables pero todo empezó por los anacardos. No, si te sientas y te comes una bolsa de anacardos pues es un exceso de calorías. O sea, es sentido común pero ahí tienes que ir a ¿por qué te estás comiendo una bolsa entera de anacardos? Eso no es hambre. Eso es hambre emocional. Entonces, si estás comiendo porque estás aburrida, estás estresada, estás lo que sea, eso no es hambre. Totalmente. Es otra cosa. Es emocional, es aburrimiento. Si el problema no es el hambre, la solución no es la comida. Entonces, si queremos cambiar nuestras emociones con la comida no lo vamos a lograr porque por más que comas anacardos y estás aburrida vas a seguir igual de aburrida. Es así. Entonces, cuando me dicen es que ¿qué porciones debo de comer? No lo sé. Eso lo debes de saber tú. No es lo mismo el día que hicimos dos horas de Tracy que el día que estuviste sentada frente al ordenador todo el día. La única que sabes cuándo tienes hambre y cuánto debes de comer eres tú pero solamente si estás en contacto con esas señales de hambre y saciedad. Yo no quiero que pases hambre pero tampoco quiero que comas porque la nutricionista del momento te dijo que tienes que comer cinco veces al día cuando estás todo el día sentada enfrente de un ordenador y no tienes hambre. No hace ningún sentido. Total. El tema del desayuno me imagino que también tiene que ver con este tema del orden de las comidas que probablemente tengas el estómago vacío y por ende seas más sensible a cualquier alimento que te comes. Entonces tú hablas mucho también de la importancia de cómo te subes a la montaña rusa con el desayuno. Por ejemplo, yo que he visto tantas gráficas hay personas que desayunan pan que a mí el pan me da mucha subida y hay personas que desayunan pan bien armado y les va perfecto. Cada persona es un mundo por eso nunca debemos de demonizar un alimento porque a lo mejor por ejemplo a mí las arepas no de la subida que me dan pero tengo clientas venezolanas que a lo mejor están, no sé si esto me lo estoy inventando yo no tengo ninguna evidencia científica yo creo que también hay un factor de con qué creciste depende mucho de tu microbiota cuáles alimentos estás acostumbrada a comer pero bueno independientemente de eso yo siempre digo ¿has ido a Disney? Ok, bueno para los que han ido a Disney tenemos el Space Mountain si tú te subes al Space Mountain de la glucosa y desayunas pan con jugo de naranja y no sé cualquier hidrato refinado o mucha azúcar ¿qué sucede? ¿ya entraste en la montaña rusa del Space Mountain? no te subas al Space Mountain súbete a las tacitas ya dicen el país de las maravillas un desayuno que mantenga tus niveles de glucosa estable entonces no se trata de demonizar a los carbohidratos no, pero viste a tus carbohidratos que sea un carbohidrato no refinado el desayuno no es un postre y tiene que haber proteína y tiene que haber grasa y tiene que haber fibra ¿cuáles son estas cosas que pueden influir en tu salud metabólica y en tus picos de glucosa que has hablado el ayunar esa lista de ok, vamos a dar cinco consejos para ponerlo práctico entonces número uno toda la parte del sensor de glucosa entonces te puedes poner un sensor de glucosa o puedes tomar mi curso o lo que tú quieras pero para mantener los niveles de glucosa estables ¿qué necesitas? alimentos naturales y siempre vestir a tus carbohidratos ¿qué quiere decir? ponerles camisa y ponerles pantalón y ponerles zapatos ¿qué es la camisa? las grasas entonces aguacate aceitunas alcaparras pescados de buena calidad frutos secos semillas en porciones moderadas usa tu sentido común tiene que haber una proteína de buena calidad puede ser tofu pueden ser legumbres puede ser huevo pescado carne de buena calidad pollo y la fibra que son los zapatos legumbres tienen muchísima fibra ensaladas cremas entonces por ejemplo un consejo empieza tu comida con una crema de verduras o con una ensalada vas a ver que la reacción de tu glucosa va a ser totalmente diferente que si empiezas con un pan o empieza con aceitunas en vez de empezar con pan eso tiene que ver con el tema del orden de la comida la glucosa entra más lento en tu sangre se tarda más en digerir porque al cuerpo le cuesta más digerir esa combinación de macros proteína, hidrato, grasa más fibra le cuesta más trabajo digerirlo entonces por eso la absorción de glucosa va a ser mucho más lenta entonces viste a tus carbohidratos número dos tienes que aprender a gestionar el estrés el estrés el cortisol es esta hormona alfa y el estrés va a dominar a la insulina es la hormona dominante por naturaleza entonces lo puedes ver el sensor lo que yo llamo las mesetas de cortisol entonces estás estresado y toda la tarde se mantienen los niveles de glucosa altos y se mantiene es una meseta en vez de un pico o un alpe de comida estos son mesetas de cortisol el cortisol es un glucocorticoide es una hormona que su función es soltar glucosa en tus músculos soltar glucosa en tu torrente sanguíneo para que llegue a tus músculos y llegue a tu cerebro y tú puedas huir o pelear eso es lo que quiere entonces si tú estás constantemente estresada es como si estuvieras tomando tarta todo el día y además inhibe la función de la insulina porque quiere que haya glucosa en tu sangre porque tienes que salir corriendo porque te está persiguiendo un león entonces inhibe la función de la insulina te vuelve resistente a la insulina y te mantiene los niveles de glucosa altos entonces aprende a meditar haz ejercicio optimizado júntate con personas que le ponen soluciones a tus problemas y no problemas a tus soluciones di tres cosas por las que estás agradecido todo el día vete a dar un paseo estate en contacto con la naturaleza hay estudios que han demostrado que ver imágenes de la naturaleza baja los niveles de cortisol entonces tener ese tiempo contigo misma de decir ¿quién soy? y muy importante ¿cuál es tu propósito de vida? ¿por qué te levantas todos los días? pero bueno entonces número dos el cortisol no me vieron porque esto es nutrición integral todos los nutricionistas te atacan estos temas de una forma tan holística es que ese es el problema tú vas al nutricionista del momento y te imprimen una dieta ¿de qué te sirve que te pongan una dieta restrictiva y prohibitiva cuando no están atacando el siguiente punto que iba a decir el sueño el sueño el ejercicio las emociones pero número tres el sueño el sueño es la columna vertebral de la salud y lo puedes ver en el sensor también el día que tú no duermes te despiertas ya con niveles de glucosa y niveles prediabéticos entonces ya estás partiendo de una base de 100 entonces cualquier cosa que comas te va a disparar a 150 el día que duermes te despiertas con niveles de glucosa en 75 entonces imagínate el impacto que tiene el sueño en todas las hormonas porque ahora solo estamos viendo la glucosa pero tiene un impacto en todo es mucho más importante dormir bien que lo que comes en tu libro tú lo llamabas la columna vertebral porque decías tú puedes comer mal no hacer ejercicio y vas a dormir bien pero si no duermes bien todo lo demás no lo puedes hacer bien exacto si tú duermes mal olvídate de la gratitud olvídate de la comunidad olvídate de los amigos olvídate de la familia olvídate de tu propósito de vida olvídate de hacer ejercicio olvídate de comer bien todo te vas a olvidar darle prioridad al sueño mucha gente dice bueno ya dormiré cuando me muera eso va a llegar más pronto seguro con esa mentalidad te vas a morir antes o sea como porque además no puedes disfrutar la vida de una manera óptima siguiente la parte de este equilibrio entre la restricción y la abundancia entre la escasez y la abundancia lo que estamos acostumbrados toda la historia evolutiva de nuestra especie pues había épocas de escasez y había épocas de abundancia y así están diseñados nuestros genes cuando estás en época de escasez se activan diferentes rutas de la longevidad ¿para qué? porque ¿qué está diciendo tu cuerpo? uff no sé cuándo nos va a dar de comer esta mujer no sé cuándo va a venir otra vez el verano vamos a hacerla más fuerte vamos a hacerla más resistente entonces reta tu cuerpo lo que no te reta no te cambia si estás acostumbrada a hacer 10 horas de ayuno pues mañana es 11 si estás acostumbrada a hacer un ejercicio que ya no te reta pues o ponle más peso o ponle más tiempo pero si estamos hablando de salud metabólica ¿qué queremos? periodos de restricción entonces no comas por o sea el español promedio come a lo largo de 16 horas entonces tú constantemente estás comiendo pues constantemente le estás dando trabajo a tu metabolismo nunca estás pasando por ese periodo de escasez lo que he intentado hacer con muchas de mis clientas es toda esta costumbre de los niños cenan primero a las 7 y luego los cenó lo duermo lo baño y luego cenó a las 11 no cena con tus hijos cena con tus hijos número uno les vas a enseñar a tus hijos qué estás comiendo tú y ellos aprenden por el ejemplo y número dos pasas un periodo en familia y así vas construyendo estos periodos de ayuno y a lo mejor un día comiste tarde no tienes hambre sáltate la cena no te pasa nada qué especie de quinta categoría seríamos si no podemos pasar seis horas sin comer ya nos hubiéramos extinguido hace muchísimo tiempo tenemos esa flexibilidad metabólica yo quiero que construyas esa flexibilidad metabólica que claro que tu cuerpo necesita glucosa sí pero que también puedas acceder a tus depósitos de grasa cómo sé si no tengo flexibilidad metabólica necesitas comer cada dos horas tienes ansiedad cada dos o tres horas eso de hacer ejercicio en ayunas no vea yo me desmayo eso quiere decir que no estás pudiendo acceder a tus depósitos de grasa ¿por qué? nada más hay que preguntarnos ¿por qué? cualquier persona que tenga una buena flexibilidad metabólica tenemos miles de calorías guardadas como grasa para poder sobrevivir meses y eso es alguien que no tiene sobrepeso alguien con sobrepeso mete la cantidad de energía que tiene guardada en el cuerpo pero como tiene resistencia a la insulina no puede acceder a esos depósitos de grasa no es culpa de esa persona primero necesitamos revertir la resistencia a la insulina mejorar ese perfil hormonal para que esta persona pueda acceder a sus depósitos de grasa creo que no hablamos si podías explicar brevemente qué es la resistencia a la insulina creo que no lo dijimos al principio ok te lo voy a explicar de una manera muy fácil ¿cómo se llama tu marido? Federico Federico ok entonces tú Magali vamos a suponer que estás cuidando a tus dos niñas todo el tiempo y las niñas ¿qué edad tienen? 3 y 10 meses ok super entonces 3 y 10 meses gritan berrinches entonces tú con el tiempo ¿qué pasa? ya ni escuchas sus berrinches ya te acostumbraste eres resistente a los gritos de tus hijos pero llega Federico en la noche y estuvo trabajando todo el día y las niñas gritan y él dice por el amor de Dios ¿qué hacemos con estas niñas? ¿qué hace? es muy sensible a los gritos de tus hijos es lo mismo con la insulina si constantemente hay insulina en tu cuerpo tu cuerpo se vuelve resistente a la insulina porque las células dicen ya no puedo con la cantidad de glucosa que me estás mandando no puedo más contigo insulina cierra la llave de tu célula dice no puedo más entonces empiezan a subir los niveles de insulina empiezan a subir los niveles de glucosa fuera de la célula y ahí es donde ya tienes una resistencia a la insulina que tus células ya no te escuchan entonces tu páncreas dice ¿por qué hay tanta glucosa? voy a secretar más insulina porque necesito guardarla en algún lado pero las células están cerradas esa es la resistencia a la insulina ¿cómo sé si tengo resistencia a la insulina? tienes que ir con tu médico que tu médico no va a entender por qué se lo estás pidiendo dices quiero insulina en ayunas ¿por qué? porque mi nutricionista me lo pidió ¿por qué? no sé me echas la culpa y así puedes saber ¿qué problemas te puede traer esa resistencia a la insulina aparte de la diabetes que es el que mejor conocemos? todo porque afecta todo tu perfil metabólico entonces número uno te hace producir más grasa visceral te hace producir guardar grasa en todos lados entonces te hace que tengas hígado graso que suban tus triglicéridos entonces que aumente el tipo de colesterol hay dos diferentes tipos de colesterol malo pero que aumente el tipo malo del colesterol malo que baje el HDL entonces te vuelve sensible o te predispone a una enfermedad cardiovascular diabetes tipo 3 el Alzheimer ¿por qué? porque el cerebro también se vuelve resistente a la insulina y tus neuronas no están recibiendo glucosa problemas de sexualidad ¿por qué? esto es súper importante sabemos que la resistencia a la insulina es un factor de riesgo en ovario poliquístico síndrome de ovario poliquístico ¿por qué? porque los ovarios no son tan sensibles a la insulina entonces a través del periodo de aromatasa ¿qué sucede? que las mujeres no pueden cambiar la testosterona en estrógeno entonces se queda la testosterona exceso de andrógenos en el cuerpo suben los andrógenos empiezan a tener vello empiezan a tener acné y que esto inhibe la ovulación entonces es un factor de riesgo para el síndrome de ovario poliquístico y lo opuesto pasa con los hombres los hombres que tienen resistencia a la insulina por lo general no siempre pero pueden tener exceso de grasa visceral y el problema es que este tejido adiposo ¿qué hace? produce exceso de estrógenos entonces los hombres se vuelven más mujeres y las mujeres se vuelven más hombres entonces te afecta en absolutamente todo lo que tú te puedas imaginar esa salud metabólica siendo el pilar muy importante para una buena salud a largo plazo ¿cómo vas a vivir esos últimos 30 años de tu vida? o sea no es no morir es ¿cómo vas a vivir? ¿quieres vivir con un Alzheimer? ¿quieres vivir con un derrame cerebral? ¿o quieres vivir con un estado de salud óptima? pudiendo disfrutar de la vida con una salud hasta muy entrada la vejez que eso es lo que nos importa lo que haces todos los días es lo que te lleva a una dirección y esa dirección va a transformar tu destino la buena salud y la mala salud los dos son adictivos entonces ¿qué estás construyendo? porque tu cuerpo se acostumbra a los dos buena salud buena salud construyamos buena salud hábitos positivos todos los días total muchísimas gracias a todos por escuchar como les dije antes para nosotros es un honor tener a ver aquí porque de verdad nos encanta su libro maravilloso tu cuerpo en llamas habla un poco de este tema pero sobre todo habla de la inflamación una de las causas de la inflamación es el tema de la glucosa la resistencia a la insulina pero tiene muchísimos otros temas que sería maravilloso si te podemos volver a tener por aquí en este espacio hablando de otros temas interesantes porque tiene muchos conocimientos tiene cursos en muchísimas materias hormonas cortisol bueno ahorita me estaba contando que está empezando uno de temas de la mujer por último el monitor de glucosa que yo por primera vez lo escuché gracias a Bea pero hoy en día lo vendemos aquí en la marca yo llevo dos meses utilizándolo y ha sido fuente de conocimiento impresionante lo recomendamos y bueno gracias gracias por escucharnos gracias